Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alan y hoy estamos aquí en el almacén de la ukulelería. Hoy les voy a enseñar los 5 primeros ejercicios de digitación que deben de practicar en su ukulele y cómo corregir su postura. Bien amigos, bueno, este es un video que hemos estado pensando mucho en hacer para todos aquellos que son principiantes y que no saben bien cómo iniciar en el ukulele. A veces es algo difícil empezar sin ayuda de un maestro y los tutoriales de YouTube vienen muy avanzados. Así que les vamos a enseñar cómo tomar el ukulele correctamente. Nosotros les recomendamos que tengan el ukulele tomado así, de esta forma, a esta altura del pecho y que se recarguen aquí con esto, si van a estar parados ahí, que hagan aquí un vértice con esta mano con la parte de aquí del brazo, aquí recargada, aquí así, para que puedan hacer el rasgueo fácilmente. Se puede hacer con las uñas o con el dedo. Sujetando el ukulele de esta forma, o recargándose. Y si es con las uñas, de esta forma. La parte que carga el ukulele es el juego entre la presión del dedo gordo y así, hacia adelante, este dedo, o esta parte de aquí, ¿no? Ahí también se puede sujetar. Y bueno, esos puntos son los que cargan el ukulele correctamente. Una de las cosas que cometemos como error, al principio, es que pegamos la palma a la parte donde van los trastes. Y no debe de pasar eso. Siempre debe de haber un huequito aquí así, para que los dedos caigan libremente. Bien. También aquí, en esta parte del ukulele, por la parte posterior, se coloca el dedo gordito, presionando, empujando. Ahí se puede ver la forma que hace. Y esta es la vista lateral. Bueno. Es fácil de agarrar. Por lo general, esto es un vértice que hace que la mano pueda girar ahí, sobre el dedo. Ahí está. ¿Ven cómo se queda así? Y ahí baja, ¿no? Para que el dedo pequeñito pueda alcanzar todas las notas. ¿Se ve? ¿Se ve? Tendrá que realizar en todas las demás cuerdas del ukulele, empezando de la primera, llegando hasta la cuarta y regresando a la primera. Es importante que realices todos los ejercicios de este video en repeticiones de 4 veces, por lo menos una vez al día. Este ejercicio es bastante similar al anterior, solo que es en dirección contraria. Para lograrlo, tendrás que suplir los dedos que van pisando por los que ya tocaron. Nunca se dejan puestos los dedos. Y tendrás que tener especial cuidado al momento de tocar la cuerda suelta para atacar con el dedo pequeño al momento de subir de cuerda. Y de igual manera, al llegar a la cuarta cuerda, deberás de regresar hasta la primera cuerda pasando por las otras cuerdas, con al menos 4 repeticiones. Este ejercicio es bastante similar al primero que hicimos, con la diferencia de que tendrás que recorrer toda tu mano para tocar el quinto traste con el dedo índice al terminar las cuatro posiciones de nuestros dedos. Y en el regreso, deberás de tener especial cuidado al colocar el dedo pequeño. Cada uno de estos ejercicios, a pesar de ser muy similares, se especializan en los problemas que tenemos al colocar nuestra mano, al cambiar los acordes o al realizar melodías. Es importante que hagas las repeticiones por lo menos una vez al día. Recuerda que al llegar a la cuarta cuerda, deberás de regresar a la primera cuerda pasando por las otras cuerdas. Es recomendable que si te cuesta trabajo hacer los ejercicios, bajes un poco la velocidad. Esto te ayudará a ser más preciso con tus movimientos, y una vez lográndolo, podrás subir la velocidad y hacerlo hasta un poco más rápido. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya servido de mucho. Esperamos que practiquen todos los ejercicios para que sean más hábiles con su culé. Les recomendamos que se suscriban a todas nuestras redes sociales para que estén en contacto y se den cuenta cuando estemos subiendo videos. Les dejo el link de todas nuestras redes sociales aquí en la descripción del video para que puedan agregarse ahí. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Yo soy Alan y me despido de ustedes. Hasta la próxima.